¿Tenés un montón de ítems baratos y te gustaría cambiarlos por algo que te guste? Pues te presento CSG.Bet Una nueva página de intercambio de ítems que también cuenta con juegos clásicos de apuestas Cuenta con la famosísima ruleta Tendremos que elegir entre 3 colores El rojo y el negro nos darán 1x2 Y el amarillo nos dará 1x14 El típico crash en el cual iremos multiplicando nuestra apuesta Y tendremos que sacarla antes que crashe el multiplicador La verdad que un juego de alta tensión El coin flip Aquí podremos jugar contra la página entrando a las salas ya creadas O crear una nueva para nuestros amigos o contra otros usuarios También tendremos open case o apertura de caja misteriosa Aquí podremos abrir cajas de CSGO, TF2 o RAS Podremos sacar ítems de 500 dólares incluso en la más barata Y la tienda o el trade market Sin duda alguna el inventario del bot cuenta con una amplia cantidad de ítems Ya sea de CSGO, RAS, TF2, DOTA2 e incluso emoticones, wallpapers y cromos de Steam Así que si tenés muchos cromos te recomiendo cambiarlos en esta página por alguna skin que te guste Además si ponemos el nombre de trade.skin en nuestro nick de Steam Nos darán un porcentaje extra a la hora de hacer intercambios o depositar Además contaremos con una recompensa semanal dependiendo nuestro nivel Y si en la sección de free coins colocan mago like les dará dinero extra CSG.bet, una página muy segura y divertida Link en la descripción Y muy buenas guachines, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal, yo soy mago Y hoy les voy a mostrar cómo farmear cromos y cómo conseguir cromos gratis Así que si no se lo quieren perder no se vayan del video Bueno para poder farmear cromos necesitamos comprar juegos en la tienda de Steam Estos juegos tienen que ser muy muy baratos y que los cromos cubran el juego y nos den un extra ¿Y cómo hacemos esto? Primero que nada necesitamos saldo en nuestra cuenta de Steam Así que para poder cargar saldo si no lo tenemos tenemos varias opciones Yo voy a mostrar algunas pero no me voy a dedicar a esto Simplemente se los voy a mostrar para poder ayudarlos Primero tenemos que ir a esta parte de aquí arriba Vamos a ver mi cartera Y aquí nos tira las opciones para poder cargar fondos Esto va a ser con tarjetas de crédito o débito autorizadas en Steam Así que lo más seguro es que las primeras tres opciones como a mucha gente no les funcione Ya que 5 dólares que es lo que se debe cargar para poder desbloquear la cuenta Valen más de 400 pesos Así que es probable que estas tres opciones no funcionen Lo más seguro es que si cargan de 800 para arriba si funcione Ahora si tienen problemas al cargar más de 800 también es probable que no estén aceptando su tarjeta ¿De qué otra forma podríamos hacerlo? Vamos acá a donde dice canjear una tarjeta de regalo o un código Y vamos a donde dice descubre cómo comprar en tu región Cliqueamos ahí, ponemos Latinoamérica, ponemos Argentina, nos dice GameFan Y en GameFan nos tira las opciones de pago que utilizan ellos Tenemos que entrar en Facebook Y una vez ya logueados podemos comprar aquí Podemos ver que GameFan tiene mucho material digital Lo que nos interesa en este momento es cargar crédito en Steam Así que vamos a tarjetas de Steam Aquí o aquí Y podemos ver las tarjetas Ya sean de 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos Podemos cargar los que queramos Así que vamos a esta donde dice 500 pesos Que sería como lo más cercano a 5 dólares en Steam Ya que alrededor de 1 dólar serían unos 90 y pico de pesos Entre 90 y 100 Bien, podemos comprar esta o podemos comprar la de 1000 pesos Lo voy a mostrar, yo no voy a hacer ninguna compra Pero lo único que tienen que hacer es ir acá En este momento están sin stock Así que vamos a volver Pero pueden ver desde aquí Que 500 pesos les va a salir alrededor de 895 pesos argentinos Lo único que tienen que hacer es comprar Y les va a dar estas opciones de pago Eligen las opciones de pago y les van a mandar la tarjeta Luego lo canjean y listo, ya tienen el saldo Si no, pueden ver otras maneras de conseguir saldo Pero ya eso no voy a tocar el tema Voy a dedicarme simplemente a cómo farmear los cromos Qué juego comprar, qué juegos convienen y cómo saberlo Así que vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de ofertas Por lo general todos los días tenemos ofertas Hay días que tenemos más ofertas que otros Y hay semanas que tenemos más ofertas que otras semanas Las ofertas especiales son las de siempre Navidad, Halloween, Día de Acción de Gracias Cuando empieza el otoño, cuando empieza la primavera El invierno, o sea las fechas festivas para Estados Unidos Aquí en la parte de oferta vamos a ir Acá no, yo en el video pasado yo dije que teníamos que tocar acá Pero no vemos todas las ofertas Aquí vemos las más conocidas Donde tenemos que ir es bajar un poco y donde dice ver todas las ofertas Aquí podemos ver todos los juegos en oferta Ahora, qué tenemos que hacer? Primero en lo primero Vamos aquí del lado derecho Y ponemos juegos Y más abajo ponemos cromos de Steam De esta forma ya estarán filtrados solamente los juegos que tengan cromos Ponemos aquí donde dice relevancia Y precios más bajos Aquí podrán ver que todos estos juegos ya los compré Y es porque siempre veo los juegos que me van a dar cromos Y valen la pena comprar Por lo general valen menos de 7 pesos Y nos podrían dar entre 50 centavos y 2 pesos de ganancia Si tenemos suerte podremos conseguir un poco más Pero es más o menos el estándar Así que no esperen maravillas de conseguir 100 pesos por un juego Puede pasar Puede tocarnos un cromo reflectante Y eso nos puede dar bastante dinero Pero bueno, esos porcentajes son muy bajos Vamos a ver los juegos que podemos llegar a comprar Y si sirven para hacer la farmeada de cromos Primero vamos con los primeros Este es Hentai Furry Este juego vale 7 pesos Vamos a abrirlo Vamos a pausarlo Porque yo ya sé lo que se va a venir aquí Ya podemos verlo aquí abajo Vamos a copiar el nombre Van a ir a la página que les voy a dejar en la descripción Que se llama Steam Card Exchange Van a la parte que dice Showcase Y aquí donde dice Choose Your Game Van a cliquear Van a esperar Y van a colocar el nombre del juego Aquí podemos ver Que ya encontró el juego Que están los cromos habilitados Y nos va a mostrar todos los cromos que lanza el juego Esto es algo que yo les voy a explicar Nuevamente lo expliqué en el video pasado Pero aquí podemos ver la cantidad de cromos que tiene el juego Por ejemplo, este juego tiene 10 cromos La cantidad de cromos que nos va a dropear solamente por jugar Va a ser de la mitad Así que si tenemos 10 cromos nos va a dar 5 Y ahora, por ejemplo Si hay un juego que tiene cromos impares Nos va a dropear la mitad del número que le sigue Por ejemplo, este tiene 10, nos va a dar 5 Si hay 11 cromos dropeables La mitad es del número que le sigue Es decir, en vez de 11, 12 Y nos va a dar la mitad de 12 Es decir, nos va a dar 6 cromos Bien, entonces ahora vamos a calcular los precios de los cromos Y cómo vamos a hacer esto Primero en principal Vamos a abrir todos los cromos En pestañas distintas Y vamos a ver el precio en el mercado de la comunidad Esto es un trabajo un poquito tedioso Pero la verdad que vale la pena hacerlo Porque de otra forma podemos llegar a comprar un juego Que los cromos no nos cubran el juego Y perderemos plata Y aquí no estamos para perder plata Estamos para ganar Así que vamos a abrir una por una Y vamos a ir viendo los precios El valor de este juego es de 7 pesos Y la cantidad de cromos es de 5 Así que tendríamos que estar sacando Entre cromos de 2 a 3 pesos Hay que contar también que a la hora de vender Steam nos va a cobrar una comisión de venta Que esta va a ser de aproximadamente un 13% Así que hay que tener también en cuenta esa comisión Así que les voy a mostrar en 2 o 3 ejemplos Cómo hacer esta cuenta Primero vamos a ver todos los cromos Tenemos 1 y 1 con 50 1 con 57 1 con 50 2 pesos 2 pesos 20 2 con 60 2 con 50 3 1 50 Bien Podemos hacer una cuenta fácil La mayoría son de 1 con 50 Y no pasan los 2 pesos Así que vamos a agarrar la calculadora Y vamos a hacer la siguiente cuenta Vamos a hacer Si nos llega a tocar con toda la desgracia Los de menor valor Que son de 1 peso con 50 Tenemos que hacer 5 por 1 con 50 Nos da un valor de 7 con 50 Es decir 7 pesos con 50 centavos Ahora hay que restarle la comisión de Steam Que esta es un 13% Vamos a restarle el 13% Nos da unos 97 centavos Es decir 6 con 52 Es el valor que nos va a quedar en nuestra cartera de Steam Si llegamos a vender todos los juegos El juego nos salió 6 con 99 Así que en este caso estaríamos perdiendo casi casi 40 centavos Este juego no sirve Así que vamos a buscar otro juego ¿Qué voy a hacer con este juego? Este juego lo voy a ignorar Para que en las próximas ofertas de Steam Ya no lo tenga aquí presente Hay muchos juegos que yo tengo ignorados Vamos con este que dice RoboDuey Vamos a copiar el nombre Vamos a ir nuevamente aquí Vamos a poner acá Copiamos Cliqueamos Y vemos la cantidad de cromos Este juego tiene 6 cromos dropeables Así que nos va a tirar 3 cromos Vamos a abrir los cromos Y podemos ver que ya tenemos Este fácil tiene que ser los cromos de 3 pesos 1 con 70 1 con 50 1 con 50 1 con 90 Este juego no cubre los gastos Así que lo ignoramos Vamos con otro Bueno gente Acá me puse a buscar un juego Y encontré este HeroQuest Que tiene 5 cromos dropeables Y estos 5 cromos dropeables Obviamente nos va a dar 3 Y estos 3 la verdad que Si nos toca cualquier cromo Nos va a generar ganancia No vamos a perder ¿Por qué? Porque básicamente Tenemos 3 pesos 2 pesos con 47 Y 2 con 99 Si podemos tener la desgracia De que nos toquen los 3 de este Podemos llegar a tener la desgracia Pero así como también podemos Lo más seguro es que no Así que tenemos otros 4 cromos De 3 pesos 3 con 79 3 pesos Y 3 con 96 Así que si hacemos la cuenta Si nos tocan 3 cromos De 3 pesos Obviamente es 9 pesos Menos la comisión de Steam Que es un 13% Tenemos 1 con 17 Que se queda Steam A la hora de vender estos cromos Y nos quedan 7 pesos con 83 En la cartera Si Como pueden ver No es tanta la ganancia El juego sale 6 con 99 Y nos quedaría 84 centavos De ganancia en nuestra cartera No es la ganancia Pero estaríamos farmeando Al fin cromos Y podríamos generar En por lo menos 20 juegos 20 pesos O dependiendo Si nos toca Algún reflectante Que nos va a dar Más dinero A mi me ha llegado a tocar Reflectantes de 200 pesos En juegos de 20 pesos Así que es posible gente Es posible que puedan llegar A sacar más dinero De que por ahí Están viendo aquí mismo Ahora ¿Cómo hago yo para farmear Estos juegos? Primero vamos a comprarlos Voy a comprar este Hero Quest Y si querés ver Cómo se hacen Para conseguir los cromos gratis Todavía no te vayas Que lo voy a enseñar En un ratito Voy a proceder a comprarlo Vamos a añadir al carro Y vamos a poner Comprar para mí Hacemos todo Aceptamos las condiciones Y compramos Y listo Ya tenemos el juego En nuestra biblioteca Ahora ¿Qué debemos hacer Para farmearlo? No lo vamos a tener que descargar No lo vamos a tener que jugar Simplemente van a abrir El programa Que les voy a dejar Abajo en la descripción Que se llama Idle Master Esta es la versión Extended 1.7 Abren No hay que instalar nada Solamente descomprimen Esto es Plug and Play Por así decirlo Le dan doble clic Le ponen ejecutar Y aquí por defecto Van a aparecer deslogueados Ponemos inicio de sesión Aquí no hace falta Que pongan sus datos Solamente pongan Quick Login Podemos ver Que ya me reconoció Y aquí ya detectó El juego Que tengo Para farmear Así que podemos ver Que dice Un juego restante Para idear Que es como farmear Y aquí te dice La cantidad de juegos Que se están farmeando En este momento Que es 1 Porque solamente hay 1 Si tenemos más Podemos agregar Para que farmee De a más juegos En esta opción Podemos poner Que diga Fast Mod O Idlea juegos simultáneos Hasta alcanzar Las primeras 2 horas La verdad que No lo recomiendo Porque lo más seguro Es que no farmeen Un cromo Hasta después de las 2 horas 3 horas Así que esta opción Si quieren La pueden tildar La pueden seleccionar Y probar A ver si hay algún juego Que antes de las 2 horas Me dé un cromo ¿Y por qué antes de las 2 horas? Ya que si Un juego en Steam No se juega Más de 2 horas Y se tuvo en la biblioteca Menos de 15 días Se puede reembolsar Steam Te devuelve el dinero Si vos lo querés reembolsar Así que bueno Estas son unas tácticas Que se suelen utilizar Pero por el momento Idol Master Está tardando mínimo Unas 6 horas Para farmear Todos los cromos De un juego Pueden llegar a tener La suerte Si pueden llegar A tener la suerte Pero yo la verdad Que no la tuve Así que bueno Esto lo voy a cancelar Y vamos a dejar El juego farmeando Esto lo pueden hacer Cuando se van a dormir Cuando no estén usando La PC Porque este programa A mi por ejemplo Me suele Realentizar Toda la PC Así que yo Con este programa abierto No puedo hacer otra cosa Más que mirar Youtube Facebook Lo que sea Pero jugar videojuegos Tampoco van a poder Porque su cuenta de Steam En este mismo momento Está siendo utilizada Por Idol Master Así que Podemos ver aquí Que me figura Que tengo un juego abierto Y si vamos acá Amigos y chat Va a figurar Que estoy jugando Este juego Mi recomendación Y para que sean buena gente Pongan aquí Desconectado Porque si no A todos sus amigos Le va a saltar Que están jugando 20 juegos distintos Y todo el rato Va a saltar acá La notificación Que está jugando Un juego Que está jugando Tres juegos Que está jugando Y eso le va a saltar Todo el rato Y los van a mandar A la remil Así que bueno gente Eso es como farmear Ahora les voy a mostrar Cómo conseguir Cromos gratis Lo que tenemos que hacer Es simplemente Llegar a la meta De 50 likes En este video Antes del 31 de mayo Y voy a seleccionar A tres personas De los comentarios Así que No se olviden De comentar Suscribirse Dejar su like Y les voy a regalar Un juego de Steam Para que puedan empezar A farmear Lo único que tienen que tener Es tener La cuenta desbloqueada Para que puedan Agregarlos como amigos Así que bueno gente Esto ha sido todo El video de hoy Espero les haya gustado Espero les sirva Yo soy Mago Y nos vemos En el próximo video Chau chau